Nintendo ha hecho realidad lo que parecía imposible, una Game Boy con pantalla en color. Una Game Boy con todas las ventajas que más de 75 millones de usuarios en todo el mundo ya conocen y que ahora podrán disfrutar con juegos a todo color. Todos los juegos aparecidos para Game Boy funcionan perfectamente en la nueva Game Boy Color. La nueva pantalla de color TFT tiene un mayor contraste y mejor imagen que la pantalla de la Game Boy Pocket. Observa cómo se ve el clásico del blanco y negro Kirby Dream Land 2 en la nueva Game Boy Color. Disfruta de las ventajas de la nueva Game Boy Color. Es el doble de rápida y tiene cuatro veces más memoria que la Game Boy Pocket. Ahora vamos a mostrarte los nuevos juegos que Nintendo España tiene preparados para Game Boy Color. Como no podía ser de otra forma la nueva Game Boy Color también tiene su juego de Mario, Super Mario Bros. Deluxe, un juego exclusivo para Game Boy Color que no puede faltar en tu colección. Super Mario Bros. incluye múltiples modos de juego, empezando por la versión remozada del clásico de NES, un juego que hizo historia. También encontrarás el modo Challenge donde deberemos conseguir desde monedas a Jossies, con lo que el juego no solo consistirá en acabar cada fase, sino que habrá que recorrer todo el mapeado. El modo Versus permite enfrentarse a dos jugadores mediante el cable Game Boy Link. El juego aporta además modos de juego ocultos para los mejores jugadores. Así, si accedemos a Luigi, aparece un juego con los escenarios completamente remozados. Y si nos enfrentamos a Boo, deberemos derrotarle en ocho diferentes niveles. Otras opciones interesantes son los Récords, donde veremos nuestros mejores tiempos y puntuaciones. O el Álbum, donde podremos ver diferentes imágenes que se pueden imprimir si disponemos de una Game Boy Printer. El Toy Box, donde aparecen opciones como el Calendario Agenda, para personalizar nuestras citas con comentarios. Y el denominado Fortune Telling, una especie de horóscopo. Existen dos opciones más que nos permiten acceder a nuevos gráficos, eligiendo a los diferentes Toads, que aparecen en la pantalla. Así como una ayuda aleatoria que nos describe dónde se encuentran escondidos los diferentes Yossys. En definitiva, el juego de Mario para Game Boy Color que no puedes perderte. Conker's Pocket Tales es toda una aventura de acción. No es un reto fácil, por lo que tendrás que hacer uso de la posibilidad de guardar tus partidas. Uno de los principales atractivos de este juego son los diferentes puzzles que nos propondrán sus personajes. Los escenarios son muy variados, ya que cuentan con siete mundos diferentes en los que encontrarás más de 30 enemigos. Con este juego exclusivo para Game Boy Color, podrás emular a los mejores pilotos del mundo. F1 World Grand Prix nos pone a los mandos de nuestra escudería favorita en los diferentes circuitos del campeonato del mundo, que han sido reproducidos en el juego con una asombrosa exactitud. Todos los textos de pantalla están traducidos al castellano. Entre otras, el juego cuenta con una opción especial de desafíos, presentándonos 15 situaciones reales del Mundial de 1998 que deberemos superar. El espectacular aspecto gráfico de R-Type DX te remonta a la era en que las máquinas recreativas estaban dominadas por los arcades de scroll lateral. R-Type DX es un hervidero de enemigos, la acción es muy rápida y encontrarás formidables jefes al final de cada fase. Ahora este cartucho contiene cinco juegos diferentes. Destaca el modo exclusivo para Game Boy Color R-Type DX con el que podrás disfrutar de todas las ventajas de esta nueva consola. Game Boy Color, hazte con él.